Última performance de la noche de la mano de... ¡Picha! ¡Chupetín, chupetín, 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 chupetín! Para el pelo. Y un champo para que te lo vea los perros. Es verdad. A vos no tengo para decirte nada porque sos increíble. Gracias, chupetín, chupetín, hazlo. Acordate que tienes que mandar un saludo para la banda de Villano de Julio. Acordate, no? Muy, muy grande lo que tenés, loco. Te felicito. Eh, bueno, sacame, dice, mi pierna, chupetín, 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 paté. Las otras piernas las están clavadas a la c.. ¡A la p... Ahí, ¡Ya! Te amo Es un vestido pelaco que te gusta el gordito, ¿no? Sí, a él le gusta, pero de abajo Me llegaba mucho la letra de la canción, como vos lo cantabas Me llegó mucho Es muy linda la canción esa, es el bandafool Que ella te ha hecho acá vos también, Emile ¿Qué te voy a decir, no? Javier, al final, ¿qué pasa a la pichaneta, sí o no? Sí, porque nosotros somos los más guasos ¡Pal pedazo!